La apitoxina es lo que la abeja normalmente y naturalmente utiliza para defenderse. Resulta que accidentalmente, desde hace varios milenios, se ha visto que los ataques por abeja generaban alivios de dolores crónicos, de enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades reumáticas. Evidentemente las enfermedades reumáticas hoy por hoy se catalogan en cientos de enfermedades con nombre y apellido que tienen que ver con procesos inflamatorios o autoinmunes y posteriormente, luego de mucha investigación, más recientemente, en estos últimos 100, 200 años, se ha visto que la apitoxina es un potente antiinflamatorio e inmunostimulante. Esto es importante resaltarlo dado que como antiinflamatorio, evidentemente alivia el dolor y desinflama, pero también como inmunostimulante, se ha visto que contrario a lo que podríamos pensar por la simple lógica, los autoanticuerpos disminuyen. Por lo tanto, las enfermedades autoinmunes remiten, o los empujes de las enfermedades autoinmunes remiten, o mejoran sustancialmente los síntomas de esa enfermedad autoinmune, que como bien sabemos, porque todos tenemos la experiencia cercana, una persona que sufre una enfermedad autoinmune tiene un empuje cuando tiene un estrés, ya sea un examen, un problema económico, un problema familiar, que disminuye el estado de su inmunidad, y ahí aumentan los autoanticuerpos y se da el empuje de la enfermedad autoinmune. La apiterapia en general habla del uso de todos los productos de la colmena, ya sea el polen, la jalea real, la cera, el propóleo, dado que todos estos productos tienen propiedades nutricionales y medicinales para el hombre, y la historia del hombre al lado de la abeja tiene más de 15 millones de años. De hecho, en muchas cuevas prepaleolíticas ya hay dibujos gráficos que muestran el hombre en relación con la abeja y extrayendo productos de la colmena. De hecho, las momias egipcias, que dicho sea de paso tenemos una en nuestra intendencia de Montevideo, en el museo, tienen muchos miles de años conservándose, dado que fueron envueltas en gazas con propóleo y miel, lo que evidentemente momifica por un lado y por el otro lado impide el ataque de bacterias que normalmente consumirían la materia orgánica. Entonces, la vedette en todo este proceso es la apitoxina, fundamentalmente por ese gran poder antiinflamatorio, pero también tiene un efecto circulatorio. hagamos la salvedad en este momento de que en realidad se conocían más de 20 enzimas vivas, eso quiere decir que son proteínas con una determinada estructura, con una función específica, que es lo que contiene la apitoxina, y hoy se cuentan más de 20 sustancias activas dentro de la apitoxina, y de allí la gran cantidad de efectos beneficiosos para el ser humano que presenta. El efecto circulatorio es relevante, dado que se ha visto que mejora procesos crónicos de hipertensión, arteriosclerosis, afecciones de memoria, Parkinson, porque también tiene un efecto dopaminérgico, dado que en el Parkinson se pierde la dopamina por la muerte de las células gigantes del tronco encefálico, que son las que producen dopamina, y eso genera rigidez y temblor. Esto mejora en forma sustancial con el tratamiento de la apiterapia, dado el efecto dopaminergico, más allá del efecto circulatorio y más allá del efecto antiinflamatorio, que evidentemente en todas las enfermedades donde hay un deterioro, cualquier enfermedad crónica donde hay un deterioro, hay mucho proceso vascular en juego. De hecho en la demencia se ha visto que en todas hay afección microvascular sobre todo. Eso quiere decir que se van tapando, por decirlo groseramente, pequeños vasitos, produciendo microtrombosis y se va generando lesión del órgano, en este caso del cerebro, o pérdida de neuronas fundamentales en un determinado circuito. Pero si mejora lo circulatorio, mejora el estado de neurotransmisores, muchas funciones se pueden recuperar, dado que hasta las etapas más avanzadas del deterioro, sigue habiendo células madre, que era algo que antes en neurología se decía que una vez que se pierde la neurona, ya está. Hoy se sabe que el cerebro tiene una neuroplasticidad, que es muy importante en la rehabilitación y por eso cada vez se ahonda más en neurolingüística, en fonoaudiología, donde reeducando se logra rehabilitar muchísimas funciones que se habían perdido. ¿Por qué? Porque hay células madres en el sistema nervioso hasta el último minuto antes de morir, que pueden llegar a ocupar el lugar de una neurona que se perdió y recuperar un circuito que se había destruido por ese proceso degenerativo. ¿Por qué hoy es tan importante la apiterapia? Porque la mayoría, la inmensa mayoría de las enfermedades que afectan al hombre hoy tienen de base algún proceso inflamatorio, autoinmune. De hecho, las dos enfermedades que más matan, en primer lugar, la arteriosclerosis y la enfermedad cardiovascular. Y el cáncer, evidentemente, tienen un proceso inflamatorio, un déficit de nuestra inmunidad en la base. Y la arteriosclerosis se inicia como una disfunción endotelial. Es un trastorno de la respuesta endotelial, que es la capa más interna del vaso, que hace que ese vaso responda inadecuadamente a determinados estímulos. O donde debería haber un aumento de la circulación hay una disminución. Y el primer síntoma es la disfunción eréctil, tanto en el hombre como en la mujer. Porque se habla mucho en el hombre, pero la mujer también tiene disfunción eréctil. Increíblemente esto se descubrió en el hospital Pedirio Rosel en Uruguay, por dos médicos que estaban investigando el tema. Y eso después lleva a la arteriosclerosis, que es eso, la esclerosis de la pared de la arteria, por un proceso inflamatorio que si no se resuelve en forma adecuada, se hace crónico, y cada vez compromete más la pared del vaso, hasta que llegamos a ver arterias calcificadas. Porque ese proceso inflamatorio va generando, primero, una respuesta inadecuada que genera hipertensión, por ejemplo, hipertrofia del músculo vascular, y después más y más fibrosis de la pared del vaso, hasta que vemos calcificaciones, aneurismas, etc.